Bueno amigos, estamos aquí nuevamente ya en Tertulia Nocturna. Ustedes disculparán un poco, la gripe pues nos tiene atorados precisamente y sobre todo con estos cambios de temperatura y las lluvias constantes en la Ciudad de México. ¿Qué es lo que ha sucedido y quién dio la orden de eliminar a los jóvenes estudiantes en Guerrero? Estos estudiantes de escuelas normales, hay muchos comentarios que se están haciendo, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. ¿Qué es lo que ha sucedido? El periódico Excelsior publica, ¿qué sicario ordenó la matanza en Iguala? En fosas, 28 cuerpos, líder de Guerreros Unidos pidió ejecución de normalistas, dijo fiscal estatal, jóvenes bloquean autopista del Sol. Aquí sería el comentario de que, ¿qué tenían que ver los estudiantes con el crimen organizado? No, absolutamente nada. Y escuché en el programa de Carlos Marín, de Milenio Noticias, en donde las entrevistas que realiza el periodista Carlos Marín, mencionaba a qué se debía si los muchachos solamente iban en la respuesta que dio el profesor Bejarano, de que los estudiantes habían llegado a la población donde iban a botear para tener dinero para venir a la Ciudad de México a hacer la manifestación del 2 de octubre. Y dice, la Fiscalía General del Estado de Guerrero reveló que el líder del grupo criminal Guerreros Unidos, el Chucky, ordenó el asesinato de estudiantes de la normal de Ayotzinapa, desaparecidos el 26 de septiembre. En conferencia de prensa, Iñaki Blanco, titular de la dependencia, dijo que fueron hallados 28 cuerpos en fosas clandestinas. No voy a leer absolutamente más de esto, porque me parece, de acuerdo a lo que se ha mencionado, que este es un crimen de lesa humanidad y ha repercutido a nivel internacional este hecho. Y evidentemente, quienes determinaron la acción de la muerte y la desaparición de estos jóvenes, que en estos momentos las manifestaciones que se han dado en toda la República Mexicana y a nivel internacional, pues están determinando que qué sucede en México, qué está pasando en México, porque unos simples estudiantes fueron eliminados con el objetivo probablemente de cargarle la mano a aquellos que están gobernando en el estado de Guerrero, en Oaxaca, en Michoacán, y que, pues de hecho, aunque aparentemente pudiera ser, que es una cuestión política hacia el futuro, pues nos está diciendo, y aquí vemos ya algunas fotografías de lo que está sucediendo en la búsqueda. Los periódicos del día de hoy hablan de otra zanja, probablemente se refiera ya a la localización de más de 28 cuerpos que han sido localizados. Y los padres de estos jóvenes y los estudiantes del mundo están pidiendo la respuesta al gobierno de México que cómo se ha permitido esta masacre, dice el periódico El Nacional de Excélsior. Miembros de ese grupo dicen ser parte del movimiento armado hoy oficializado. Acusan nexo de los Viagras. Líder Autodefensa afirma que esta fracción tiene un pasado templario. Los hermanos que encabezan la organización lo desmienten. El Cisen vincula al alcalde de Igualda con los Beltrán. Peña Nieto ordena capturar responsables y despliegan gendarmedía y desarman a los policías. Ante estos hechos de violencia no cabe la impunidad, dice Enrique Peña Nieto. Y bueno, pues como ustedes podrán darse cuenta, evidentemente las manifestaciones en respuesta el día de hoy al gobierno federal con el Instituto Politécnico Nacional, no solamente es el hecho de entrar en la contradicción y en las disculpas con las grandes manifestaciones que están haciéndose, sino el reclamo de todos los mexicanos, porque no es posible que se masacren a los estudiantes. Pero no solamente es el problema de lo que está sucediendo con el gobierno federal, sino que se están tomando elementos distractores, sobre todo ahora que se han capturado a algunos narcotraficantes de trascendencia, como en el caso de San Miguel Allende de Héctor Beltrán Leiva, que fue detenido en un restaurante en San Miguel de Allende, Guanajuato, el pasado 1 de octubre. Y este hecho, en continuidad de una serie de elementos que nunca se habían dado en la República Mexicana abiertamente, con el narcotráfico, pero parece que ahora se está manejando el hecho de la llamada colombinación o colombianización de lo que sucedió en Colombia, donde el narcotráfico prácticamente masacró a cerca de más de 100 mil personas y que es lo mismo que está sucediendo en México. Y uno de los distractores es precisamente la captura de Héctor Beltrán Leiva y es toda una familia que está dedicada a estos elementos. Pero recordemos que uno de los hermanos Beltrán Leiva fue prácticamente masacrado en el estado de Morelos y que aquí en nuestro programa nosotros hicimos una serie de comentarios acerca de lo que había sucedido en el estado de Morelos, donde precisamente los militares de la Marina pues le habían dado muerte a este personaje, Beltrán Leiva, pero que además, pues aquellos que fueron a rescatar los cadáveres le pusieron joyas, le pusieron relojes y le pusieron dinero sobre el cuerpo. Dice, la vigilancia en Iguala a manos de la Gendarmería Rubido no se escatimarán esfuerzos para localizar a los estudiantes de Ayotzinapa. Inconforme el Instituto Politécnico Nacional, dice no a la Secretaría de Gobernación. Y bueno, pues desgraciadamente estamos en el gran problema no solamente nacional, sino internacional. Ya quiero, ahora quiero comentarles a ustedes uno de los problemas que se han estado dando en el mundo entero y que el mundo entero estamos muy preocupados porque prácticamente el ébola ya llegó a los Estados Unidos. Y acabamos de leer precisamente el grave problema que se da con la presencia del ébola, sobre todo en San Antonio, Texas. Y dice así, el ébola no solamente llegó a Estados Unidos y a España, sino también llegó a Noruega. La cooperante Noruega de Médicos sin Frontera, afectada por el virus del ébola en Sierra Leona, llegó ayer a Oslo y fue ingresada en la unidad de aislamiento del Hospital Universitario ULEVAL, en donde nos presenta el gran problema de lo que se está dando en estos momentos y vemos que la persona que fue llevada, un integrante de los Médicos sin Frontera, contrajo el virus mientras trabajaba en Sierra Leona, uno de los países de África más afectados por la enfermedad. Pero no solamente eso, sino que ahora resulta que en España una de las enfermeras que estaba trabajando ahí, dice Teresa Romero, enfermera española infectada con ébola. Hoy el presidente Rajoy estuvo de visita en el hospital para entrevistarse porque en estos momentos, si me permiten decirlo de una manera, es que ya entró el pánico precisamente en España a través de ello, porque recordamos la muerte del misionero que se dio hace unos meses. El religioso Manuel García Viejo, infectado de ébola en Sierra Leona y repatriado a España, murió el día de ayer en el Hospital Carlos III de Madrid y que la enfermera que ahora está contaminada, pues precisamente fue una de las, la enfermera que estuvo custodiando a este misionero, el cual pues acaba de fallecer, y la señora Teresa Romero, enfermera española. Anoche tuve la oportunidad de escuchar radio y televisión española en una emisión especial de análisis de lo que estaba sucediendo en estos momentos con el ébola en España. Y pues algunos de los compañeros periodistas, pues evidentemente soltaron el verbo diciendo que probablemente la enfermera no había seguido todo el protocolo de protección y que se había descuidado. No, yo creo que en el caso de la colocación de esta vestimenta especial que utilizan para no contaminarse haya tenido alguna falla, no solamente en el hecho de la fabricación, sino el protocolo de protección que se debe de tener. Y en Estados Unidos, pues ya también la existencia dice lo siguiente de lo que ha acontecido en estos momentos. Policía aísla a la familia de enfermo en Texas. Un centenar de personas en riesgo por contacto de los contagiados. Por el primer caso de ébola detectado en territorio estadounidense, podrían estar en riesgo 100 personas con las que Thomas Eric Duncan, un ciudadano liberiano que llegó a visitar a su familia, pudo haber tenido contacto. El hombre fue al hospital presbiteriano y estamos viendo las imágenes que nuestro director acaba de colocar. Allí tenemos precisamente a Thomas Eric Duncan, quien pues falleció ya en estos momentos y verdaderamente el problema se ha vuelto muy serio en los Estados Unidos, porque hay quienes hablan de que pues no se le ha aplicado el antídoto y que está fallando hasta estos momentos. Sin embargo, la primera etapa decía, tanto en España como los primeros contagiados en algunos lugares del mundo, se les ha aplicado un antídoto especialmente para lograr salvar las vidas y vemos cómo ha ido aumentando poco a poco el hecho de los fallecidos. 3.400 muertos ha dejado la epidemia de ébola que afecta principalmente a África Occidental. Podemos confirmar lamentablemente que uno de nuestros empleados noruegos dio positivo al test de ébola. Pero ahora resulta que el efecto va a ser todavía un poco más fuerte porque recordemos que precisamente Teresa Romero, enfermera española, pues vivía con su esposo y está en estos momentos pues también ya limitado y se les están haciendo estudios muy importantes. Y ahí vemos los planos, los mapas a nivel global de lo que está sucediendo con la extensión del ébola en estos momentos gracias a nuestro técnico director quien nos está haciendo la producción para conocer el problema del ébola. Pero estaba yo mencionando que Teresa Romero, enfermera española, tiene un perro llamado Excalibur. Bueno, pues es probable que este animal vaya a ser sacrificado también para evitar la contaminación que se está dando. Dice, se lucha por contener el brote de acuerdo a lo publicado en la sección El Mundo del periódico La Razón. Estos centros son vitales en África Occidental y son atendidos por personal de salud y médicos voluntarios de muchas partes del mundo. Y evidentemente pues cada día se contaminan más porque algo debe estar fallando dentro del servicio médico ya que llegó a Noruega, tanto en España y en Estados Unidos, pues médicos que han sido infectados a través de ello. ¿Cuál es la ropa protectora? El equipo incluye los goggles para poder observar dos mascarillas, una interior y una exterior para evitar que vaya a pasar alguna bacteria, la bacteria del ébola, a través de ello. Traje y mascarilla que cubre la totalidad del cuerpo, dos pares de guantes en caso de que una capa se perfore, un delantal pesado sobre un traje que cubre todo el cuerpo y botas gruesas. Inmediatamente que ellos entran a áreas, se quitan el uniforme, pasan a una sala de asepsia e inmediatamente es incinerado todo el material que ha sido utilizado. Y verdaderamente las informaciones han sido muy fuertes a través de ello. España sufre caso de ébola, periódico El Universal. Una enfermera fue contagiada por un misionero repatriado que murió por el virus. Las autoridades estudian todos los contactos que tuvieron los pacientes. Aíslan a la familia que acogió al liberiano enfermo de ébola en los Estados Unidos. Y bueno, pues el periódico El Excelsior nos ha hecho la publicación nuevamente de la fotografía de Thomas Eric Duncan, quien precisamente en la publicación del día de ayer dice, El primer paciente diagnosticado con ébola en Estados Unidos murió ayer en Texas, mientras que las autoridades de Dallas dieron a conocer un posible nuevo caso. El gobierno estadounidense medirá la temperatura de los pasajeros de algunos aeropuertos del país. En España fue sacrificado ya el perro Excalibur. Bueno, pues imagínense ustedes que ya en estos momentos tuvieron que detener un vuelo hacia Estados Unidos donde dos pasajeros tenían el grave problema de los mismos síntomas del ébola. Y bueno, pues esto está cundiendo y recordemos en aquella etapa allá antes de la Primera Guerra Mundial y casi después de terminar la Primera Guerra Mundial la llamada enfermedad de la dama española, esta gripe que mató miles y millones de personas en el mundo entero y que nadie se había dado cuenta. Y durante el proceso de la Revolución Mexicana y la Primera Guerra Mundial pues se distribuyó en todas partes del mundo y casi nadie se dio cuenta de que esta gripe o influenza española o dama española acabó con millones de seres humanos menos más que la Primera Guerra Mundial. Bueno, amigos, vamos a una identificación de canal. Estamos terminando ya de hecho el programa y vamos a una breve identificación. Estamos en Tertulia Nocturna. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.